Buenas noches chicas, entonces en esta oportunidad vamos a preparar una carapulcra de chancho, una sopa seca y un pay de piña, entonces los ingredientes para el pay de piña que son mantequilla en cubitos tiene que estar lo más helado posible, la harina que la harina ha sido cernida hasta con polvo de hornear con una pizquita de sal y nada más, después vamos a poner huevo y vamos a poner agua helada, azúcar también, entonces vamos a empezar haciendo la masa, esto tiene que estar bien helado, ya miren la mantequilla esta bien heladita, alguien sabe porque le llaman masa quebrada, alguien sabe, es una masa bien delicada, claro, o sea, se quiebra fácil, claro, yo por lo que es más práctico lo hago en la máquina, pero supongamos que ustedes no tengan máquina, que van a hacer, van a formar un volcán con la harina, un volcán con la harina ya cernida y en medio van a poner, la mantequilla con la mantequilla con la raspa van a ir picando la mantequilla y mezclando, hasta hacer punto arena, eso ya les he enseñado, entonces para hacerlo más práctico yo lo hago con la máquina, acá voy a ir poniendo la mantequilla, el azúcar, porque para que la masa arme bien, inclusive hasta la harina debería estar helada, la mantequilla de todas maneras no puede ser a temperatura ambiente, porque si no la masa se malogra, tiene que estar bien helada y así en cubitos, y si esto también pudiera, ustedes lo ciernen y lo meten en la parte de abajo en el frigidero, vamos a echar todo el huevo completo, pero al momento de que estamos echando yema y clara, la clara va a ser parte del líquido que necesita esta masa, ya, depende también de la harina que estemos utilizando, va a ser la cantidad de agua, el agua tiene que estar helada, miren, es agua helada, como estoy haciendo medio kilo de masa, van a hacer dos huevos, un poco triturado la, y van a echar de a pocos, la harina, a este le podemos echar algo de agua nada más, si la receta creo que dice 6 cucharadas me parece, no? acá le vamos a echar solamente 3, y ya está, como nos damos que la masa ya está cuando se despega, ahorita lo estamos haciendo con máquina, pero al momento de hacer con la mano, no se debe pegar nada en la mano, como me gustaría que vean, miren como está la masa, suavecita, miren, ya la masa está, no hay nada en las manos, y miren como tiene que estar, suavecita, suavecita, entonces ahora lo voy a meter al frigidez unos 15 minutos, entonces compre piña y he preparado la piña picadita, miren lo puse a hervir con una taza y media de agua unos minutos, y eche ahí azúcar, azúcar blanca, si por eso que está clarito, aparte he disuelto 3 cucharadas de fécula de maíz en un poquito de agua y leche, por eso que tiene este espesor, ya? entonces esto es lo que yo voy a utilizar ahora para mi pie, y lo voy a hacer en una payera que ahora después van a ver, porque no estoy utilizando la otra desmontable, porque es demasiado bajita, o sea la que yo tengo es demasiado bajita, y la altita es muy pequeñita, entonces estoy utilizando una de estas, acá voy a echar harina para poder trabajar la masa, he partido así la mitad, y voy a estirar, esta va a ser la base, tienen que calcular que de para el fondo y para el alto, voy a proceder a enrollar acá la masa, y voy a poner acá sobre el molde, cuidando de sacar el aire, miren chicas, acomodando, presionan así para que saquen todo el aire que no entre acá en la masa, ya? una vez que han forrado su molde, van a hacer con el tenedor, van a hacer incisiones, huequitos, acá vamos a poner ya, ven el, como debe estar la, la pilla no tiene que estar aguada, por eso que tienen que echarle de todas maneras un poquito de fécula, acá lo que pueden hacer, es agregar un poquito de canela, ahora vamos a trabajar las tiritas, con el cortador de, de pizzas, voy a cortar tiritas, voy a sobreponerlas nada más, para poder, después este, tejerlo, ya? acá, ahora, para que estos bordes no se salgan, tenemos que pegarlo, muchachas, ya? acá van a presionar, y con la brochita, van a pincelar, ya? ya lo vamos a poner, se quema, ya, a 170, y le vamos a poner, 20 minutos, eh? a 180, que gratine arriba, porque ya está cocida, la masa, pero falta, tienes que bajarle un poquito eso, por ejemplo. ya lo bajé, ya lo bajé, ya lo bajé, ah, 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 Los trozos de chancho, vamos a darle una selladita, que este bien caliente esto, solamente le voy a echar sal ya, voy a echar los trozos, he comprado panceta ya. Voy a reservar la carne, este aceitito lo voy a utilizar acá, poquito nomas, ustedes tienen que tener agua hirviendo para echarle a la capa seca cuando ya esté agresado. Vamos a echar cebolla, en brunoise, no es para ti misma que tienes que aprender, si no lo vas a quemar en tu casa, en la red. Lo voy a echar aquí, aquí amarillo. Se puede agregar un poquito de agua, para no echar aceite ya. No, eso no sale. Echan su ajo. La papa seca. Ya. Ya que tiene ollas de barro grande, no lo hice porque en hoy el barro es chiquita. Pero en hoy el barro queda mucho más rico. Tiene su propio sabor. Y acá si ya le van echando el agua. Yo no le echo nada de canela ni chocolate, nada de esas cositas. Pero si ustedes quieren ya le agregan a su gusto. Hay algunos que le echan. Solamente yo le echo maní y después le echo este vino. Ya, entonces esto tiene que hervir. A ver, vamos a echar ahí y vamos a bajar el fuego. Tienen que mover porque esto se tiende a pegar, ¿ah? Así a medio. Ya, ahí. De todas maneras lo vas moviendo. ¿Ven? Están viendo, ¿no? Ya. Ya. Ahora, mientras esto va hirviendo, vamos a ir haciendo la sopa seca. Mi cebolla. Acá vamos a ir agregándole este, el maní para que cocine. Ya. Ya. Ahora acá voy a echar el ají panca. howjitas de laurel. Ajo. voy a salpimentar pimentita un panador acá si no le voy a echar agua tengo mi fondo de pollo, de gallina lo que ustedes utilicen para ir siguiendo una vez que ya está bien fitito, voy a agregar el tomate que está pelado y picado sin pepas ni nada de chote ahora ya chote en polvo antes nos compraban las pepitas y teníamos que hacerlo con eso sacar el aceite voy echando el pollito, el caldo acá voy a echar un poco nada más de la albahaca voy a bajar el fuego la zanahoria la zanahoria también lleva un poco un poco voy a echar un poco de pollo también un poco de caldo y acá voy a echar y acá voy a echar los fideos pero los fideos crudos esto no debe quedar ni jugoso ni seco un término medio vamos a echarle más vamos a echarle más albahaca y al finalizar vamos a echarle perejil pero todavía falta está crudo el fideo sino que ya ha soltado hay que tener cuidado que no se vaya a hacer una masa miren el fideo cómo está sueltito ya va a estar entonces acá le vamos a agregar el perejil ya está entonces miren no debe quedar ni jugoso ni seco y ya está . No, perejil, pero son entero. ¿Entero o picado? ¿Entero? ¿Entero o picado? ¿Entero? ¿Ven, chicas? Esto si no se puede partir, porque esto tiene que enfriar. Acá estaría su paiz de piña y está la carapulcra con la sopa seca. El manchapecho, como dice Amparo. A nombre de ustedes, un vinito, por este heladito más rico, que está sin helado, con su copa de vino. Ya, entonces que tengamos un bonito fin de semana, y a poner en práctica lo que hemos visto hoy día, de la semana de la gratitud, hasta el día viernes, hasta el día lunes, un fuerte abrazo, bonito fin de semana, un beso, cuídense, ya chau chicas, hagan sus proyectos para que me manden.